hola como estas mario no me dispares quieres dispararme tomo a mi motosierra a ver quien te ayuda a ver quien te ayuda a mi Luis alito Luis para que lo ayudas a mi enemigo toma eso yo soy bowser que es mi enemigo quien esta disparando ay pues es el Luis vato no ves que tenemos que aliarnos para derrotar a payasos eh a ver si es cierto escuchas eso esa musica de Pennywise lo escuchas ah esta arriba que es eso que es eso eso no es Pennywise que es eso se estoy cayendo que es eso vato tiene como ve ahora si es Pennywise what the fuck ah es otro tipo de tanque we que rayos esta bien feo coleccione que oh checa esto oh 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 ¡Chería! ¡Eso me voy a pene con esta onda! ¡Jajajaja! ¡Nooo! Mira ese tanque se llama Beach Tank ¡Jajajajaja! ¡Luis! Hola soy Hola soy 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 Hola soy 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 hola soy Toma esto para recomendarme el Jackback Aida llame ¡Nooo! ¡Holk arriba! ¡Holk arriba! No me dejaste agarrar el sniper Pero no me dejaste ¡Ah! 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 ¡Tiene una escopeta! ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Lechuga! ¡Es super Saiyajin! ¡Oh! ¡No manches! ¡Es Pennywise! ¡Se volvió Pennywise! ¡Se volvió Pennywise a través! ¡Joder! ¡Qué rayos! ¡Maldito tanque bipolar! ¡Deciente de una vez! ¡Ya lo estoy matando! ¡Ya lo estoy matando! ¡Ya lo estoy matando! ¿Qué? ¿Smoker? ¡Oh! ¡Los spawneé al tanque! ¡Los spawneé al tanque, vato! ¿Qué? ¡No! ¡Vis spawneé a smokers! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Está corriendo por las nubes! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Los! ¿Qué fue eso, vato? ¡No sé! ¡Surprise, motherfucker! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡No manches! ¡No manches! ¡Wey! ¡Men, men, men, men! ¡Agarra esta! ¡Oh! ¡Checá este cacahuate! ¡Este pistache! ¡Checá este pistache, güey! ¿Dónde? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Déjame! ¡Qué! ¡Agarrió! No, no, ya lo agarré, ya lo agarré, perdón, ahorita te enseñe yo cuando salgo otro. ¡Sus Slender! ¿Qué haces aquí, fijo? ¡Toma esto! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado atrás de ti, ni lo más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué haces, manches! ¡Maldito Pennywise! ¡Equiva sus golpes, esquiva sus golpes! ¡Ah! ¡Ya me voy de aquí! ¡Carga! ¡Ah! ¡Están en el cielo! ¡¿Qué es eso?! ¡Es un doble tanque! ¡No manches! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah! ¡Vámonos ahí! ¡Oh! ¡Se murió, se murió, se murió, se murió, se murió Zoe! ¡Ah! ¡Chica, chica! ¡Se está buggeando, se está buggeando! ¡No! ¡Va a matar a Luis! ¡Va a matar a Luis! ¡Va a matar a Luis! ¡El hilo vos! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡El hilo vos?! ¡No! ¡Ah! ¡El tanque se llama el tanque de los memes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Es un tanque Darth! ¡Es un tanque, es un tanque de Star Wars, güey! ¡No manches! ¡Tiene un soble de luz! ¡Ah! ¡Horrir! ¡Ah! ¡No manches! ¡Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, güey! ¡Ya estoy saliendo, estoy saliendo, estoy saliendo! ¡No! Bueno, ya nos hicieron cagas. ¡No manches, no manches, no manches, no manches! ¡No, no, quedo yo, quedo yo, quedo yo, quedo yo, güey! ¡Sí puedo, sí puedo, sí puedo! ¡Persevera, Mario! ¡Yo te estoy ayudando! ¡Que vas, Dios, Pauzura! ¡Que nos viene vivo! ¡No! ¡Ya mate uno, ya mate uno, ya mate uno! ¡Voy por ti, voy, por ti, voy, por ti, voy, por ti, güey! ¡Párate, párate, 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 párate! ¡Rápido, rápido! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Vamos, Bruce! ¡Voy a reír a Luis! ¡Dime si el tanque viene, dime si el tanque viene, güey! ¡Ok, ok, dale! ¡Aaah! ¡Corre! ¡No! ¡No manches, apareció de lana! ¡What the fuck, está volando! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¿ ٦? Tengo baja, ičo, tengo baja, ičo, tengo baja, ičo, tengo baja, ičo ido, tengo baja, ičo ¡Cúrate, cúrate, cúrate, con algo, cúrate! ¡No, no tengo nada, no tengo nada! En medio, en medio, hay cosas, ten, 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 ten! Ponte esto, ponte esto, ponte esto, ponte eso, salta muchísimo! ¡No manches! ¡El nino más! ¡Vete, rápido! ¡Aaaaah! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Ya voy, Gachoga! ¡Ése tranquilo, yo, nervioso! A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha Vente, vente para acá, vente para acá No, no, son demasiados Ahí vienen ¿Cuántos vienen? Se cayó, se cayó, se cayó este güey Se cayeron dos, se cayeron dos Deja ver si este güey se cae Este güey se cae, este güey se cae, sí ¿Vamos a revivir primero Luis que ya se va a morir? Ah, bueno, sí, sí Necesitamos toda la vida que podamos tener No, 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 me van a acercar ¡Está espalhando zombies! ¡Está espalhando zombies! Carajo Guau, güey Guau, Eli Lobos Guau, 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 vato Guau, güey ¡Es tu tanque muy rápido! ¡Corre! ¡No va, hechiste eso! ¡Bate de a ver, haz que doy yo! ¡Oh, shit! ¡No va! ¡Aaah! ¡No! ¡Adiós, lechuga! ¡Aún hace el equipo de muertos, lechuga! ¡Bato, no puedes parar! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué onda, güey! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡What the fuck, what the fuck, what the fuck? ¡Quítate, vato! ¿Por qué vienes por mí? ¡El y Lobos, ¿dónde estás? ¡Te necesitamos! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Es un tanque que se llama Flash, vato! ¡Es muy rápido! ¡Excelente, muy bien! Voy a estar aquí de fuego tirado. ¡Una super bazucota, güey! ¡Una super bazucota, güey! ¡Ves tú! ¡Está gigante esta bazuca! ¡Chécalo, chécalo, chécalo! ¡Puedes agarrar, güey! ¡A ver, a ver! ¡No, aún así tengo la misma! Aún así es la misma, pero está gigante cuando la agarras. ¡Es el Hulk, vato! ¡Es un tanque trampa, güey! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡No, no! ¡Oh, se está subiendo! ¡Cuidado, lechuga! ¡No, yo en el pene, güey, está asqueroso! ¿En el pene, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento! ¡Oh, este vato suelta rocas de arriba! ¿Dónde? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, mames! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Checa eso! ¡Checa esa cara! ¡Está rara, güey! ¡No, mames! ¡Está volando! ¡No, mames! ¡Oh, se cayó! ¡Qué bueno, vato! ¡Déjame lanzo esta molotov! ¡Está volando, está volando! ¡Aquí atrás de los atos! ¡Está muriendo! ¡Ya se murió! ¡Bueno, bueno! ¡Oh, shit, güey! ¡No manches, güey! ¡Sí, manos exclusivas, rápido! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo! ¡Ah! ¡Ah, me caí con él! ¡No, mames! ¡Ese ni la voz! ¡Atrás! ¡No va! ¡Quítate! ¡Quítate, vato! ¡Es un zombie gigante! ¡Es un zombie gigante! ¡Se ando! ¡Muérete, estúpido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muérete, estúpido! ¡Una witch! ¡Una witch! ¿Dónde está Luis, güey? ¿Está hasta la nalga, Luis? ¡Ah, no va! ¡Ah, no va! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muerto en el océano. ¡Oh, oh, oh, oh! Ya valimos, caca. ¡Ah, no confías en mí, vato! ¡No, inocente! ¡Cuidado, Luis! ¡Ah, ja! ¡Ah, cuidado, Luis! ¡Oh, buena, Luis! ¡Ah, tiene un sartenazo! ¡Sí, ajá, ajá! ¡Es el sartenazo! ¡Oh, qué es eso, Luis! ¡Es asqueroso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Correle, correle! ¡Ese tiró un hacha! ¡Ah! 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 ¡Nalga, madre! ¡Así justamente me atacó por sorpresa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rip Mario, güey! ¿Y Luis, qué onda? ¡Mira! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maldito Pennywise! Si te gustó el video asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de mis videos de Left 4 Dead 2 con amigos o yo solito que suba. Comparte el video con tus amigos para que también se la pasen bien general un rato viendo este hermoso video de Left 4 Dead 2 con supertanks, mutantes, compoderes. No olvides dejar un hermosísimo like y checar mi página en G2A ya que ahí puedes comprar tus juegos a un menor precio que en otros lados y usar el código promocional LECHU para que te regresen 3% de tu dinero. Incluso ahí también pueden encontrar Left 4 Dead 2. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por ver. Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga. Bye. You wouldn't get this from any other guy And I'm gonna give you up And I'm gonna let you down And I'm gonna run around and he's hurt you And I'm gonna make you cry And I'm gonna say goodbye And I'm gonna tell you why Can't hurt you